¿Están listos, chicos? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! Vive en una piña debajo del mar ¡Bob Esponja! Su cuerpo absorbe y sin estallar ¡Bob Esponja! El mejor amigo que podrías desear ¡Bob Esponja! Y como a pez no es fácil flotar ¡Bob Esponja! ¡Todos! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Él es Bob Esponja! ¡Bob Esponja! Hoy presentamos Esponja en coma No se preocupe, señora Puff Esta vez lo lograré Y no tendrá que preocuparse por nada Lo que sea Solo avanza Esto es exactamente lo que hiciste la última vez ¿Qué hice la última vez? ¡Mi pierna! ¡Ah! ¡Oh, cielos! ¡Estamos en la carretera! ¡Y estás en el lado equivocado de ella! ¡Santo sí! ¡Ahhh! ¡Lo que faltaba! ¡No puedo sentir mis tentáculos! Bueno, Bob Esponja Chocamos Y fallaste de nuevo ¡Oh! ¡Bog Esponja! ¡Bog Esponja! ¿Estás bien? ¡No responde! ¡Tengo que llamar a la ambulancia! Al parecer que su amigo Ha entrado en un coma profundo ¡Oh, no! ¡Qué hora es de mi cocinero! ¡Qué hora es de mi mejor amigo! ¡Me siento mal por Gary! Yo también Nunca pensé que esto le volvería a pasar a alguien que conozco Yo estuve en coma una vez Oigan ¿Dónde está Blanton? Pensé que tendría algo de decencia al presentarse aquí Blanton ¿Qué le has hecho a mi hija? Le hiciste llorar Ella podría haberse casado con un cajero automático Alguien con dinero Pero me escogió a ti No sé por... ¿Y ahora qué hacemos? ¡Yo qué sé! Yo estoy tratando de poner algo de televisión Pero esta cosa está llena de estática ¿Qué dice ahí? ¿Los Simpsons? No es un meme No es un meme ¡Oye! ¿Por qué está tan oscuro? ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo salgo de aquí? Tal vez alguna de estas puertas Tienen una salida Empezaré con esta Revisemos esta ¿Una tarjeta de crédito mala? ¿Una tarjeta de crédito mala? ¡No! ¡No! ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! ¡No, no, 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 no! YOLO Lamento que hayan tenido que ver eso Si esta no es ¡Entonces me rindo! ¿Es en serio? ¡Sólo una habitación vacía! ¿Quién eres tú? ¿Y para quién trabajas? ¡Cálmate! Solo trato de salir de aquí ¡Oh! ¡Estuve esperando a alguien Que viniera conmigo! ¡Yo creo que es esta puerta! ¡Veo un tobogán Bajo esta hendidura ¡Sí! ¡Esta es! ¿Quién camina atrás mío? Parece una versión aterradora de ti ¡Oigan! ¡Vin que se movió! ¡Por mis nueces! ¡Debe estar teniendo una pesadilla! ¡Oye, Bog Esponja! ¿Qué estás soñando? ¡Tendremos que saltar! ¡Jerónimo! ¡Jerónimo! ¿Te estás divirtiendo, Esponja? ¡Estoy sintiendo algo! ¡Y no es algo bueno! ¡Acá viene el círculo! ¡Oh, Persebes! ¡Esto no es muy divertido! ¡Dinamita! ¡Mira lo que encontré, Esponja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué percebes? ¿De dónde sacaste eso? ¡Suéltalo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Ese tobogán es una locura! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Un domo gigante? ¡Ah! 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 Creo que es el domo de Arenita! ¡Ah! 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 ¿Patricio no estrella? ¡Vaya que si es guapo! ¿Qué estás haciendo aquí, Patricio no estrella? Sé muy bien que estás tratando de escapar de tu coma, por lo que estoy aquí para ayudar. Ok, ¿y cómo ayudarás? Dentro del árbol hay una figura de bug esponja que quiero que me consiga. ¿Eso es todo? ¡Se ve bastante fácil! Hay como 50 de ellas, y solo una es la correcta. ¡Oh, qué mal por ti! ¡Ok! ¡Allá voy! Ese no tiene hoyos. ¡Iu! ¡Sin nariz! ¡Sin zapatos ni medias! ¡No tiene corbata! ¡Desnudo! ¡Sin pecas! ¡Sin ojos azules! ¡Plagio! ¡Gallina! ¡Muy normal! ¡Esto es literalmente queso! 30 o tal vez más minutos más tarde, no lo sé, perdí la noción del tiempo. ¡Esa es la correcta! ¡Finalmente! ¡Ahora presiona su ojo! ¡Ahora presiona su ojo! ¡Salta en el hoyo y serás dirigido al último nivel para despertar de tu ojo! ¡Guau! ¡Gracias, Patricio no estrella! ¡Wiii! ¡Oye! ¡Espérame! ¡Wiii! ¡No parés de estar muy asustado ahora! ¡Qué bien! ¡Eso significaría que podría despertar muy pronto! ¿Dónde estamos? ¡Hola, Bug Esponja! ¡No sabía que te gustaba la escalada de rocas! ¿El qué? Todos sabemos que todo esto es parte de tu coma, por lo que debemos despertarte de alguna manera. El único problema es que debemos escalar esa montaña. ¡Oh, Persebes! ¡Sí! Yo tampoco quiero hacer esto, pero supongo que debemos hacerlo. ¡Ok! ¡Vamos allá! ¿No es genial? ¡Escalada de rocas con mis mejores amigos! ¡Es un sueño hecho realidad! A mí no me incluya. ¡No entiendo por qué debo estar después de cangrejo! ¡Él es literalmente más pesado que todos nosotros combinados! ¡Guau! ¡Un pedazo de caramelo parlante! ¿Acaso parezco un pedazo de caramelo para ti, niño? ¡Yo creo que sí! ¡Te puedo comer! ¡Ah! ¡Finalmente hemos llegado a la mitad del camino! ¿Pero y los demás? ¿Pero y los demás? ¡TANTOS! TANTOS... ¡SANTO PESCADO! ¡MIRA AL CIELO! Oigan idiotas, despierten en este instante! ¡Suscríbete al canal! Por todos los cielos, ¿qué era eso? Ese era Bug, esponja, pantalones demoníacos. Se decía que era una leyenda en tu mundo real, pero es real en tu coma. ¿Entonces existe una versión demonio de la esponja? ¡Qué miedo! ¡Vamos, apúrense! ¡Lleguemos a la cima antes de que otra de esas cosas vuelva! ¡Ya llegamos! ¡Hemos llegado, pero está bajo ataque! ¡Oh no! ¡Tienen a la reina arenita atrapada! ¡Oh no! ¡Mi peor pesadilla! ¡Clones de Bug, esponja! ¡Oh, no lo creo! ¡No en mi guardia! ¡Oigan, enanos! ¡Váyanse! ¡Chicos, un poco de ayuda! ¡Cuidado con el corruptor! ¿Qué? ¿Te refieres a esta cosa pequeñita y adorable? ¿Están listos, chicos? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! Ha ocurrido un error. YouTube ha notado un error que ha causado que tu video vuelva al inicio. Lo devolveremos donde estaba. Bueno, eso fue anticlimático. ¡Espera! ¿La reina aquí es Arenita Mejillas? ¡Sí! ¡Vayamos a su castillo! ¡Guau! ¿Podemos? ¡Oh, reina Arenita! ¡Hemos llegado! ¡Ya estoy aquí! ¡Guau! ¡Es hermosa! ¿Qué hacen ustedes aquí? ¡Estamos aquí porque Bug Esponja entró en un coma! ¡Por lo que necesitamos despertarlo! ¡Oh, cielos! ¡Tenemos otra situación de coma! ¡Espera! ¡Espera! ¿Esto pasa frecuentemente? ¡Ya no importa! ¿Puedes ayudarme a salir de este realmente aterrador lugar de locos muy alocados? ¡Claro! ¡Todo por tipo, Esponja! ¡GENIAL! 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 ¿Qué hacemos primero? ¡GENIAL! ¡Simple! ¡Todo lo que necesitamos hacer es asustarte! ¡Asustarme! ¡Pero por toda esta travesía he estado aterrado! ¡Te apuesto a que sí! ¡Pero solo hay una cosa que te puede asustar más que cualquiera! ¡Oh no! ¿Qué podría ser? ¡Oh no! ¡No me digas que son fotos de mi desnudo de bebé! ¡Oh! ¡O la foto embarazosa de mi fiesta de Navidad! ¡O el monstruo que se comía gusanito! ¡O hasta que los robots del rostro y cascarudo volvieron a la vida! ¡No! ¡Mucho peor! ¡Oh no! ¡No estaré preparado para tal magnitud de terror! ¡No me hagas que me llame Buggy Spoon a pantalones mojados! ¡Allá voy! Si no te despiertas en este instante, jamás volverás a cocinar cangreburgers. Al menos que salgas de este coma. ¡Oh! ¡Eso no es tan malo! ¡Oh! ¡Espera! ¿Te refieres a que nunca podré cocinar cangreburgers mientras esté en este coma? ¡Noooo! ¡No! ¡Ya me quiero ir! ¡Sí, ya despertó! ¡Genial! ¡Increíble! ¡Genial! ¡Carcela el pastel del funeral! ¡Oh! 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 Patricio compró algo! ¡Oh! 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 Bueno, ¿quién está listo para el juego de esta noche? ¡Oh! 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 Gracias.